Música Voy a preparar dorayakis pero de ositos Este es un dulce japonés que se supone come doraemon Para hacer los dorayakis necesitamos 50 gramos de azúcar 90 ml de leche 1 cucharita pequeña de levadura química royal 2 huevos 130 gramos de harina 1 cucharada de miel Para decorar necesitaremos chocolate blanco y chocolate negro de postres Y para rellenar, pues eso ya es opcional El verdadero dorayaki lleva una pasta de judías dulce Pero yo en mi caso lo voy a rellenar de nocilla, de mermelada Podéis elegir el relleno que os guste Hemos puesto los 2 huevos en un bol Le añadimos los 50 gramos de azúcar Y vamos a batir bien Una vez lo hemos batido bien, le añadimos una cucharada de miel Y 90 ml de leche Y continuaremos batiendo bien para que se mezclen los ingredientes Ya lo hemos batido muy bien Ahora vamos a añadirle la harina junto con la levadura Y la vamos a tamizar a través de un colador para que caiga bien finito Y nuevamente mezclamos todo bien Y con esto tendremos ya la masa preparada La taparemos con film y la vamos a dejar reposar media hora en la nevera Ya ha estado media hora la masa en la nevera Ahora ponemos a calentar una sartén antiadherente Porque si no se pegarán las tortitas Y cuando esté caliente iremos echando cucharadas de nuestra masa Después de haber estado reposando media hora Pues ahora hemos calentado la sartén Tiene que estar caliente pero no a un fuego excesivamente fuerte Porque si no se nos quemarían enseguida Entonces dejamos caer así una cucharada de masa recta No vamos a hacer ningún movimiento raro ni nada Más o menos todas del mismo tamaño Ella misma se va extendiendo Y ahora con lo que nos queda aquí de la cucharita Pues les vamos haciendo unas orejicas A ver, aquí Y aquí Ahora tenemos que esperar hasta que se formen bastantes burbujas En la superficie Para darle la vuelta Ya veis como se le forman las burbujicas Así que ahora ayudándonos de una espátula y con cuidado Les damos la vuelta Y ahora vamos a dejar que se hagan por este otro lado Y una vez que estén hechas por ese lado Que va a ser enseguida Las sacaremos Aquí están terminadas ya Nuestras caritas ¿Veis? Que chulas Ahora ya están frías La mitad de ellas Las vamos a utilizar de base Y la que va a ir encima Vamos a coger las que estén más bonitas Les vamos a pintar con chocolate Los ojitos y el morrito del hocico Para ello Tenemos chocolate negro y chocolate blanco Aquí en dos tazas Vamos a derretir primero el chocolate blanco en el microondas Y le vamos a hacer el morrito del oso Una vez derretido el chocolate Lo hemos metido en una manguita pastelera Y ahora pues le vamos a pintar El morrito Así se lo vamos a hacer a todas Acabamos de sacar de la nevera Para que se endureciese el chocolate blanco Y poder seguir trabajando Y aquí en la manga esta pastelera En esta poquita cantidad Tenemos chocolate negro Que hemos derretido en el microondas Ahora Vamos a hacerle Los ojitos ¿Veis? Y le hacemos también Un puntito aquí en el hocico Y así vamos a decorar todos ¡Tachán! Mirad que bonitos quedan Nuestros ositos Ahora ya Los dejaremos otra vez Endurecer el chocolate negro Y una vez que esté endurecido Pues lo rellenaremos Con Nutella Con mermelada Con lo que nos apetezca Ya tenemos también endurecido El chocolate del morrito Y los ojos Así que ahora con una Con un untador Le vamos poniendo nocilla Y cubrimos Con la carita Podéis ponerle mermelada Podéis ponerle Chocolate Lo que os apetezca ¡Bien! ¡Bien! Tres ¡Bien! ¡Bien! Gracias por ver el video.